Paseando en el santuario, number one ¡Oye! ¡Vamos culo gordo! ¡Vamos culo gordo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos refi! ¡Mi niño! ¡Vamos refiitos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Que va! ¡Jugo! ¡Mori! ¡Vámonos! Me voy a quedar atraso ahora Paseando con todos los viejos Al atardecer, eso es una partida de dominó ¡Vamos! ¡Vamos ya chico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Qué bonito! Van todos en fila ¡Venga! ¡Andando! ¡Venga Nuca! ¡Que te quedes atras! ¡Tia! ¡Vamos! ¡Eva! ¡Víctor! ¡Vamos! ¡Venga! ¡El que no venga no cena! ¡Venga! ¡Víctor! ¡Eva corre! ¡Corre! ¡Que te quedas sin cenar! ¡Eva! ¡Vamos ya no! ¿Eva está agotada! ¡Vamos ya! ¡Eva! ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Eva está agotada! Ahí está... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡A por Helena! ¡Besos! ¡Uno besos! ¡Un beso de mis niños, de mis niños! ¡Gracias! ¡La porro! ¡Que se pone una bolada! ¡Hala, corta, que estoy explicado!